Con los bichos a otra parte. Lo de bichos es cariñosamente porque en el Zoo de Córdoba son 200.000 las firmas que impulsan el cierre. El petitorio fue realizado por Emiliano Cantarero, un fotógrafo aficionado, que reunió esa cifra en tan solo cuatro días porque dio a conocer por su Facebook distintas imágenes que muestran el mal estado de los animales, según, repito, las fotos de este profesional. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Yo también, estoy a favor de decir en el zoológico, no sé qué se podría hacer ahí, pero un parque, un paseo, un recorrido para que la gente esté allí, lindo, con barcitos. Y ahí tienen las rejas de tantos años que son patrimonio cultural, patrimonio... Bueno, que las usen para otra cosa, que las pongan para cerrar alguno de los parques para que los vecinos lo cuiden un poco más, no los animales. Pueden hacer un montón, un montón de cosas en ese lugar. Sí, no, no... No, edificio no. No, edificio no. Sí, capaz que te enchufan una torre en el medio. Hay un bulmón verde muy lindo ahí, espectacular. No, eso no hay que tocarlo, no hay que tocarlo. Buah.